En vivo y en directo, ya está Urias en las calles de nuestra ciudad. Don Urias, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia de la multiplataforma. Bueno, nosotros estamos acá en la calle San Nicolás de Bari, en la intersección con la calle Catamarca, por esta cuestión que estábamos hablando, que estabas mencionando vos, referido a los chicos de Colegio Nacional, ¿no? De Colegio Número 1, que, bueno, nosotros hemos cortado las arduas labores que estábamos haciendo ahí en los estudios para, bueno, venir acá a mostrar qué es lo que está pasando. Bueno, los chicos de Colegio, que, bueno, muchos han aprovechado para irse igual, para tomar el colectivo, pero otros muchos también se han quedado a reclamar las cuestiones edilicias de la, en este caso, de la escuela. Aviso, de paso, Eduardo, que es un lío la cuestión de tráfico en el resto de las calles, sobre todo por la hora, estamos hablando que a esta hora es la hora 18, ¿por qué? Porque no solamente que los chicos acá están saliendo, sino que también, por ejemplo, la escuela Telechea, o sea, escucha esto. ¡Ayeron los colegios! ¡Pagame en diladada! ¡Escuchan nuestra voz! ¡Dale, ministerio! ¡Hijo de puta! bueno eso es nuestro derecho pongan aire ojo con los chicos acá venimos estudiando tienen como animales acá nos cagamos de calor nos cerraron la puerta de la cara nos cerraron la puerta de la cara y acá nos tienen hasta que venga el ministerio el ministerio no hace nada se les vayan alumnos y acá nos tienen sin respuestas seguimos estudiando abajo del sol bueno te cuento Eduardo pasa una cuestión pasa lo siguiente yo me egresé acá del colegio nacional en el año 2020 y esta cuestión en el 2020 ya pasaba o sea hace 4 años 4 años cuidado con los chicos cuidado con los chicos si llega a producir la solidaridad de los otros chicos vamos a tener muchos problemas bueno, por ejemplo ahí pasaban taxistas o algunos autos que vienen pasando y colaboran tocan bocinas somos estudiantes no animales somos estudiantes no animales somos estudiantes no animales o sea o sea Uriah este tema de los baños ya viene del año cuando vos te egresaste sí yo ya venía pero es tan difícil pero es tan difícil arreglar un baño dos baños tres baños cuatro baños si tienen empresas todo el ministerio tiene empresas todo si a lo que se sabe son todos amigos ahí ¿sabes cuál? siempre fue una cuestión jodida sobre todo en colegio 1 la cuestión del agua la cuestión de que a ver hay días en que directamente no tenés agua muchas veces ha tocado que por ejemplo en el turno mío yo venía en el turno mañana los saludos se han hecho hacían sentadas porque no había agua porque o muchas veces se nos cortó la luz recuerdo una vez Eduardo debe haber por ahí algún video en algún lado una vuelta que una lluvia muy fuerte y recuerdo clarito recuerdo clarito uy ¿cómo se pasó? a ver pará a ver se nos desmayó una chica no puede ser bueno a ver si podemos enviar una ambulancia por favor el servicio 107 estamos acá a ver si podemos enviar una ambulancia los chicos que no están cortando la calle ese es el detalle se ponen sobre la vereda están con el protocolo Bullrich sí eso es un detalle importante son muchos chicos y están todos reclamando pero no cortan la calle sino que permiten el paso de los automóviles a ver si enviamos una ambulancia por favor sí sí me seguir hablando para la gente que viene por la San Nicolás de Bari si bien en el resto de las calles está un poco comprometido y te cuento algo más San Nicolás de Bari está ahí derechito hacia el lado de la Copiapó no está pudiendo doblar a la derecha el bus turístico así que está medio cortado para allá les aviso por las dudas para hacer el bus turístico no puede doblar sí creo que quiso doblar venía por Copiapó está como encarando hacia San Nicolás de Bari digamos yendo a la Perón no está pudiendo doblar está haciendo para que vean como se nos va a ir una alumna sí se nos va a ir más una alumna recién yo mostré un poquito de imágenes de Eduardo bueno no me quise meter mucho porque acá hay como una discordia entre los propios chicos entre algunos me llaman para que lo muestre otros me corren para que lo muestre bueno es un lío bastante particular pero bueno ahí llega hay gente de la policía que está muy bien hay gente de la policía bueno que van a consultar qué es lo que está pasando particularmente pero fíjate ya es sobre todo en algunos módulos es horario de egreso del colegio y sin embargo muchos no se van porque están esperando una respuesta porque bueno gente del ministerio que a esta hora no labura que a esta hora evidentemente no van a venir hagamos un vivo Uriah a ver ¿por qué no te caminaste al ministerio de educación para que nos mostre cuánta si está el ministro trabajando a ver porque acá obviamente acá los directivos nos quieren hablar está cuidando su trabajo y no lo dejan hablar a ver vamos a hacer el vivo estamos en estos momentos vamos a ver qué funcionario en el ministerio de educación está laburando a esta hora de la tarde que ya son 18.27 de esta jornada que supuestamente ellos trabajan las 24 horas yo he escuchado que por eso habían que aumentar los sueldos tenían que ganar 3, 4 millones de pesos por lo menos lo que me explicaron alguna vez pues laburan un montón se comprometen con la causa y demás vamos a hacer ahora esto no estaba previsto vamos a ver cuántos funcionarios del ministerio de educación están laburando a esta hora de la tarde que deberían estar laburando porque son full time salvo que laburen cuando está el gobernador o sea el gobernador hace 9 meses que no está en la provincia no labura nadie hace 9 meses porque así cómo puede llegar a este momento porque imagínate no está haciendo calor todavía hay mucha humedad sí pero no está haciendo el calor y estos son problemas que vos me estás comentando que vienes de año y el ministerio de educación hay gente ahí que me nombra y demás que hay empresas que trabajan supuestamente a ver estamos en la puerta del ministerio de educación sí vamos a ver sí a ver hay que hay una policía o hay alguien un éxito el ministerio un poquito fuerte la puerta sí a ver estamos en vivo y en directo disculpe estamos en vivo para referir ¿hay alguien alguna autoridad del ministerio trabajando ahora? ¿hay una movilización en colegio 1 o de los chicos por eso consultamos a alguien que nos pueda atender? ¿la secretaria? ¿te dieron 5 minutos? que nos pueden pasen a ver ¿a dónde? ¿sí? estamos en vivo y en directo del ministerio de educación estamos haciendo relevamiento a ver cuántos funcionarios a esta hora que ganan muy buena plata en esta provincia están laburando porque a mí me habían explicado no que vos tenés que entender que nosotros nos comprometemos que dejamos nuestra familia nuestros hijos no sé cuántas cosas deja en la esquina del ministerio hay un mega una mega manifestación de los alumnos que gracias a Dios llegó la policía esperemos que haya llegado también la ambulancia a ver no está ni el loro amigo pero bueno no mira en recepción me dijeron Eduardo que está en la parte de la secretaría sí sí no hay a ver tenemos la secretaría de gestión educativa y la secretaría privada del ministerio de educación vamos a ver a ver si está el ministro seguramente está el ministro que está laburando a full a esta hora estamos en vivo y en directo del ministerio de educación esto nunca se hizo en la tele ni en la radio perdón estamos en vivo para radio no está el ministro de educación de casualidad si está el ministro porque hay una manifestación en colegio de los alumnos porque en esta otra secretaria ah disculpe me patearon para acá vamos a verlo ahora esta que es mesa de entrada que es es secretaría de gestión educativa de gestión educativa hola disculpe estamos en vivo para radio ¿está alguna autoridad el ministro algún secretario hay una manifestación en colegio 1 de que siguen reclamando por el tema de las condiciones de civilización agua luz ¿nos puede recibir alguien? por favor gracias disculpe estamos en vivo y en directo del ministerio nos dijeron que nos podían atender vamos a ver quién quiere hablar vamos a ver por ahí solucionamos el tema reiteramos aquellos que se van sumando que vemos que es una muchedumbre que ya está siguiendo este tema de que hay una mega manifestación de los alumnos del colegio 1 que están reclamando mejoras edilicias el baño no funciona no andan los ventiladores no no andan nada y han salido a las calles y se ha desmayado una de las alumnas y bueno ha llegado la policía entendemos que está llegando la ambulancia y demás y entendemos que estando a menos de cuánto caminaste dos minutos dos minutos y ya está hasta el ministerio a ver quién está laburando quién va a poner la cara y quién se va a comprometer para ver si podemos entre todos solucionar este tema que tampoco estamos hablando que tiene que hacer una escuela nueva tiene que arreglar los baños y demás igual Eduardo espero que no sea bueno ya vemos quién te puede atender sí a ver quién va a hablar y después anda a buscarlo espero que no sea de eso sí a ver estamos en vivo y en directo del ministerio de educación nos dicen que lo está siguiendo en vivo y en directo también el gobernador Ricardo Quintela que lo saludamos esto es la multiplataforma gobernador esto estamos haciendo periodismo nosotros estamos haciendo relevamiento para ver qué funcionario trabaja porque tienen muy buenos sueldos en esta provincia deben estar ganando dos o tres millones de pesos tranquilamente los funcionarios y nos dicen que se comprometen todas las tardes todos los días y que están sábado domingo al pie del cañón ahora hasta el momento no pasó nada porque en la esquina tiene una manifestación de algo que esto viene siendo ya redundante o sea hace bastante tiempo que seguramente los directivos del colegio 1 le han elevado a la autoridad educativa de lo que está pasando y ya los chicos se hartaron y por eso han protestado estamos en la puerta mismo del ministerio me sorprendió lo de hoy de los chicos del colegio 1 porque como te digo yo los años anteriores cuando iba a colegio generalmente por estas cuestiones de que no había agua que no había luz y que esto que este otro se hacían sentada pero era un reclamo contra los directivos no se pasaba más allá y hoy por lo menos es la primera vez que lo veo que es decir que los chicos van un poquito más allá en cuanto al reclamo es decir no me importa quién pero a nosotros nos van a dar una respuesta ese era un poco más o menos como el mensaje que se veía de lo que mostrábamos recién de los chicos del colegio 1 era más o menos una cuestión así si además son niños no o sea ustedes escucharon que hablaban de los derechos hablaban los chicos de los derechos hay que prestarle atención porque a mí me encanta escuchar los chicos muchos acá los ninguneas piensan que con un plancito de 100 lucas ya se solucionan no es así y este tema lo tiene que ver el gobierno porque se le va a hacer un chorizo y van a empezar a sumarse otros colegios y después no lo van a poder parar pues si todas las escuelas están así claro pero ¿sabes cómo lo veía parecido Eduardo o por lo menos a esto de los chicos de colegio 1 recién es muy parecido a ¿viste las movilizaciones que hacen generalmente los estudiantes de la UNLAR? sí con no digo la ideología ¿no? pero si no me refiero a la a la intensidad es decir vamos y vamos y vamos por lo menos eso es lo que yo veía recién bueno te estaba haciendo esperar mucho amigo vamos vamos hasta la escuela vemos el panorama y ahí ya levantamos el móvil volvete 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 porque están esperando mucho y no estamos para esperar mucho nosotros era más o menos como yo te dije no además tienen que entender los funcionarios son empleos nuestros nosotros tenemos que estar esperando los funcionarios ellos tienen que estar ahí prestos como estamos nosotros frente a este reclamo a ver cuánto tarda son 18.34 cuánto tarda cuidado con la puerta cerrá despacito no nos va a decir que nos ganemos ahí está Urias Ávila acaba de salir no, no, no se atendió a nadie salió del Ministerio de Educación va caminando por calle Catamarca se va dirigiendo hacia San Nicolás de Bari este te pregunto ¿era porque era yo? o porque soy yo el que fue a preguntar o así te atienden el Ministerio de Educación no, no sé quién será pero bueno está llegando a la esquina a ver cuál es el panorama frente a la protesta del Colegio 1 vamos a ver un poquito más por la calle que han salido a la calle en estos momentos me parece que me pasearon sí, sí, sí vos qué opinás sí, sí, puede ser eh que está cortado allá en fondo porque acá está cortado o la gente digamos deja de lado de pasar por San Nicolás de Bari pasa a la policía en saludo por la policía en bici están los chicos en el costo de Catamarca también están los chicos ¿no? en la protesta sí, bueno muchos ya se están yendo a tomar el colectivo también recordemos son niños tienen que volver a la casa pero bueno ya está un poquito más tranquilo acá en la parte del colegio número 1 pero por lo menos no he visto que haya gente de no sé de directivos o algo que le haya dado alguna respuesta a los chicos sí o sea los chicos se fueron de la escuela del colegio sí, se fueron directamente del colegio sí y falta una hora y pico más o menos para que termine el horario de clase más o menos por lo menos en el turno tarde ¿no? bueno bueno perfecto Urias acá nos envían que hay conflicto pelea de chica en la esquina de la industrial están enviando las imágenes atención ahí se lo cargo en el grupo del inspector en el Eucop creo que tampoco hay nadie hay gente en el Eucop sí, hay gente bueno bueno este es el panorama y demás bueno muchas gracias Urias por el servicio hasta luego gracias Urias en vivo y en directo pelea de chica en la esquina de la industrial nos dicen nuestros oyentes nos envían las imágenes qué está pasando están todos violentos y están todos enojados y demás parece que se han ahí está ahí llegan las imágenes y ahí se han agarrado las chicas en pleno se agarran de los pelos otras tratan de separar hay testigos y demás esto está pasando en vivo y en directo desde la industrial y sí se falla la cabeza obvio que va a pasar tanto si no no hay órdenes de nada oh mira hay una guerra pelea ahí se baja la gente trata de separar a los niños batalla campal acá en la esquina de la radio nos llegan las imágenes pero se pelean las niñas se han agarrado los pelos y demás tratan de separar esto está pasando en la esquina de la industrial está linda la tarde hoy está divertido acá venimos a estudiar nos tienen como animales acá nos cagamos de calor nos cerraron la puerta de la cara y acá nos cierren hasta que venga el ministerio el ministerio no hace nada se desvayan alumnos y acá nos tienen sin respuesta seguimos estudiando abajo del sol estamos mostrando las imágenes de la pelea y ahora de los baños papá esos baños ahí en esos baños debe estar el dengue el cólera debe estar toda la enfermedad junto está todo junto ahí en esos baños los baños se limpian con lavandina si quieren le prestan unos pesos y vamos y compro un poco de lavandina por lo menos así limpiamos los baños en casa nosotros con lavandina y quedan blanco ahí hace bastante tiempo que no tiran lavandina quiere que les explique cómo se hace ahora los chicos lo hace ahora lo pueden hacer ahora seis de la tarde le echas todo lavandina esperas un rato un rato qué sé yo 20 minutos y después le pasa agarra el trapo de piso que esté limpio y ya lo usas solamente para limpiar le pasa en las paredes ya se va a caer toda esa mugre todo ese muco todas esas enfermedades que están acá y quedan limpitos los baños así no solo hacemos en casa no sé tampoco es wow y vos si lo mantienes limpio en los baños perfecto es perfecto bueno reciben chacho en barcelona germán los tercerizados de educación que facturan a los donde están los supervisores seguramente están tomando licuada en la confitería o en el gym mientras los alumnos están en pésimas condiciones desde España nos llega la información delegación riojana estamos allá en barcelona con otra gente qué bueno hoy qué día hoy es miércoles miércoles y ya le pega quiero decir y se le pega hasta el domingo barcelona clase total después te tomás el el riojabú pero el troncal norte que también tomás caí el lunes acá a la tarde y que donde estuviste germán no estuve enfermo tení una gripe estuve en cama todo el día y venís como viste venís lindo venís con pizza nueva calculaba España y demás calculaba y te compró una camperita una camisita esas lindas y demás pagás con chachos yo voy con los chachos y se le dice cuánto sale esto no esta camisita dice se salen 250 dólares 350 mil chachos y le da los chachos pero ahí en euros pero casi están en el igual dice protesta en colegio malas condiciones estructurales nos envían las fotos dice te recuerdo que la empresa de refacciones de la escuela la maneja un señor que es de nombre Ernesto no me mandé el frente no, no te voy a mandar el frente bueno, atención Ernesto le hemos conseguido trabajo amigo después tiene un centro amigo Ernesto colegio número uno tiene pero ahí se ve Ernesto que hace un tiempo no van pues están destruidos los baños si y nos mandan los expedientes todo parece que hay gente en educación que nos están escuchando nos hemos convertido en la voz de los que no tienen post Germán el gobernador está pensando que los chicos se levantaron con ganas de protestar en la multiplataforma culpa del Cordobé ya cantó el Cordobé por favor vayan a la escuela Teleche y Benjamín de la Vega hoy dieron clases sin agua así fue toda la semana no se imaginan los baños como están hagan público este mensaje a una cuadra dos móviles de la policía en la vieja estación de servicio nos envían las imágenes hola Germán llegó la policía yo pensaba que no había policía estos son estudiantes no son delincuentes tengan ojo no vayan a agarrar a los palos nos dicen por acá hola Germán nos estamos poniendo de acuerdo en los barrios Rioja Bus no prende los aire acondicionado y le pongan cortina en la ventanilla dice Mario del barrio La Cañada estamos en la búsqueda del ministro de educación si alguien conoce su paradero puede comunicarse con nosotros hola buenas tardes soy José señor Cordobés le puede decir al gobernador que se ocupe de los llanos que le dieron el voto y hay falta de agua y los cortes repentinos de luz gracias que no lo voté solo le cuento la realidad del interior de nuestra Rioja siguen llegando imágenes audios sigamos dice para cuando el cambio de gabinete no hay salud no hay educación de calidad y mucho menos seguridad se durmió con los cambios no hay nadie en el ministerio Germán los van a hacer esperar a Urias al cuete las dos mujeres que atendieron las oficinas son secretarias privadas recién le dijo el preceptor a los alumnos del colegio que dejen de reclamarse si no son del colegio privado para tener lujo buenas tardes pasen que en el paraje en el paraje la esperanza seguimos en el paraje la esperanza siguen sin agua ya hace un mes y semana estamos sin agua Germán pero no es que hicimos la nota se habían comprometido que ya iban y demás Vanessa dios mío pobre juventud riojana lavandina a a con que compramos las ovejas yo si quiere yo pongo la lavandina yo si quiere si quiere que lo lo limpiemos el baño yo pongo la lavandina de ir a limpiar no tengo tiempo tengo que laburar pero yo pongo la plata yo voy y le compro la lavandina a ver cuánto sale la lavandina no tenemos oferta de lavandina no a ver cuánto sale debe salir la lavandina cuando sale una forranger más o menos a ver para voy a poner acá lavandina a ver cuánto sale lavandina litro tengo acá lavandina pero una buena esa grande a ver cuánto tiene esta una de 4 litros 5500 pesos yo pongo si quiere pongo 15 lucas o sea le compramos 12 litros de lavandina para limpiar los baños creo que sí si yo limpio los baños en casa tampoco soy el limpiador pero si quiere yo pongo la plata dice Raquel están preocupados por el PJ otros andan viajando y esta ciudad sigue chayando estos votaron queremos que vengan a ver urgente lo que está pasando con el agua que nos sale ya no podemos estar así encima que vienen feos estos calorones pero necesitamos que vengan a ver no tenemos agua desde ya muchísimas gracias dante este esto no le importa como menos solo la forma de ver lavar activos buenas tardes el cajero en pinchas solo funciona cuando vino el gobernador a inaugurar después no anduvo nunca más german estas chicas que están peleando se están divirtiéndose con el pedro fuente hola german póngale el sonido de la oveja que compró el gobernador riojano y que dice que van a poner un laboratorio para sacar la genética del animal y van a distribuir para el ganadero no más o sea 421 german para cuando los chachos los jubilados de la policía hoy cobraron los del servicio penitenciario gracias nadie dice